¡Cábenos, don David! Por favor, Toño, con lo que iniciamos hoy. El periódico El Universal informa que Estados Unidos está investigando a Peña Nieto por soborno en Pemex. Y yo no sé si Peña Nieto se informó en El Universal o en Sin Censura. A mí se me hace que es medio masoquista y le gustan las mentadas de madre en Sin Censura. Ahí nos tiene, también le llega las notificaciones. Ya respondió en Twitter, en redes sociales, Enrique Peña Nieto. Señoras y señores, este es el primer tuit que publica Peña Nieto desde la muerte de María de los Ángeles Moreno, la expresidenta nacional del PRI, el 27 de abril de este año. Dice Enrique Peña Nieto en respuesta a lo publicado. Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten. Bueno, a ver, Vicente, pues qué va a decir, ¿no? Y mira, a mí sí me llama la atención que utilice su Twitter para responder esto. ¿Por qué? Porque en la realidad, él no, por mucho que se le acuse y se le acusa de muchas cosas, no responde. Entonces, esto es, en mi opinión, muy psicológico. Yo no soy psicólogo, yo soy periodista, yo no sé, vamos, o sea, no le puedo decir que esto lo estoy determinando directamente de algún tipo de estudio, pero, pues, por mero sentido común, ¿qué pasa cuando las personas enfrentan? O un niño, cuando a un niño lo estás acusando de algo y dicen, no, yo no fui, yo no fui, no, no, yo no, yo no, 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 ¿cómo crees? Yo no fui, yo no, este, casi, casi que en este tuit nos dice, nos da datos de lo que no venía en el artículo del Universal, ¿no? Entonces, pues, ahí hay que quede para el costo. Ahí te va otra cosa. Nada dice de su amigo Emilio Lozoya Austin. Así es. Híjole. Pendejo no es. A mí se me hace que nos hizo, nos vio la cara todo el pinche sexenio y no es pendejo. Y a ver, a ver, cuando el abogado de Emilio Lozoya Austin asegura que cualquier cosa que su cliente hacía era por designio directo de Enrique Peña Nieto, ¿contestó algo Enrique Peña Nieto en sus redes sociales? Exacto, exacto. Oiga, don Enrique, ¿se le olvidó contestarle a Coello, el abogado de Emilio Lozoya, que usted era el que daba las órdenes, cabrón, para las corruptelas? Por cierto, chinga a su madre Peña Nieto. Tenía rato que no le mentaba a la madre. ¿Por qué? Pues porque se me hinchó el pinche derecho. No, pero bien de una vez. Dale, dale. ¿Qué? Dedícale ese momento. Dale, dale su nombre. La gente constantemente nos pide en redes sociales, en los chats, que le mientes a la madre Enrique Peña Nieto. Que valga la pena, que manden superchats de perdida para... Sí, cabrón. No, porque luego hay gente que dice que estamos cobrando las mentadas. Vamos a vender mentadas de madre, cabrón, sí. Oye, son... ¿Qué creen? Que me voy a arriesgar gratis. Ayer fueron mentadas de madre para Vicente Fox, hoy para Peña Nieto. De perdida manden superchats, chinga. Bueno...